El vibrafonista Fabián Queoroglanián estará presentando este próximo sábado 16 de julio en la Sala Ballena Azul del CCK, un trabajo que ha llevado muchas horas de trabajo, tanto con la cabeza como con las manos. Vibrafonísimo, es el mítico material que grabaron Astro Piazzolla y Gary Barton ya hace más de 30 años y que no se ha vuelto a tocar nunca desde entonces. Las entradas son gratis y estarán disponibles a partir de hoy por internet en la página del CCK. Como les decía, New Tango de Astro Piazzolla se va a presentar por primera vez en la Argentina recorriendo ese disco que hicieron Piazzolla y Gary Barton y que hicieron posible el trabajo de muchas personas como Nicolás Enrich en Bandoneón, Sebastián Prusac en violín, Daniel Falasca en contrabajo, Jorge Coan en guitarra, Lautaro Greco en piano. Les recuerdo entonces, con entrada gratuita, este sábado 16 de julio a las 20 horas en la Ballena Azul del CCK, vibrafonísimo de Piazzolla y Barton.